El cruce de las calles de Allende Esquina con Donceles en el centro histórico se convirtió en un río de gente. Provenientes de los estados de México y de Puebla, hombres y mujeres que bajaban de los autobuses de la línea Mensajero Extra caminaban rumbo al Zócalo para engrosar el número de asistentes a la celebración de 207 aniversario de la Independencia de México, el llamado Grito de Independencia. Sobre Donceles se veía una fila de camiones formados, cada uno con un logo rosa y blanco en el parabrisas con una leyenda 207 de la Independencia y que comenzaron a llegar desde las 15 horas. Las personas que desde las unidades descendían portaban en sus suéteres o camisas logos similares a los de los camiones, mientras recibían órdenes de coordinadores para avanzar sin detenerse. Se veían personas de todas las edades que llegaban también desde Eje Central en fila y con sus logos, mujeres de la tercera edad en silla de ruedas que pasaban, sin advertir o mirar a la casona de Jicotenca, sede del antiguo Senado. Con imágenes de Ricardo Altaiturrega e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.